Venga, el IRPF es un impuesto que te cobra Hacienda, que Hacienda somos todos por el trabajo que tú hagas, ¿vale? O sea, tú trabajas y una parte se la quedan ellos para hacer carreteras, para hospitales, para colegios... Eso está muy bien, ¿no? Si o no, que compartí, ¿no? Entonces, ese impuesto depende de lo que tú ganes. Hay unas tablas y tienes que saber hacerlo, según lo que tú ganas, te cobras más, pagas menos, hay trucos, bueno. Es un porcentaje que cobra del sueldo, ¿vale? Entonces, tú tienes un sueldo, un bruto, pues te dicen, te vamos a pagar 2.000 euros al mes. Eso es el bruto. Pero son mentiras. Porque ahí te tienen que quitar tu parte de los seguros sociales, que eso no lo vamos a considerar aquí porque estamos hablando del IRPF, y el IRPF, ¿vale? El IRPF vamos a suponer que para ti fuera, por poner algo, ¿vale? Un 25%. Entonces, ¿tú cuánto cobras? Potarían el IRPF, que sería el 25% de 2.000, que son 500 euros. Y entonces, tu nómina neta, lo que tú cobras de verdad, que te entra en el banco, que te mete tu jefe, son 2.000 menos 500, son 1.500. A ver, que tú cobras de verdad 2.000 euros. Pero es que tú no ves estos 500 euros. Estos 500 euros los coge tu jefe y se los da Hacienda, ¿vale? Y al final del año, Hacienda ve todo lo que tú has pagado todos los meses. ¿Por eso te pagan el paro o no? ¿Cómo? ¿Por eso te pagan el paro o no? Sí, una parte de eso para el paro. Pero no es esa parte, ¿vale? No es el IRPF. No es, es otro. Son los seguros sociales. Pero vamos. ¿Cómo? ¿Impuesto de la renta sobre las personas físicas? Entonces, tú vas cada año, digo cada mes, dejándote una parte del sueldo y mandándose a la Hacienda. Y al final del año, tú haces tus papeles, ven las casas que tienes, los coches, todos los niños que tienes y, mirad a ver, te sale a pagar tanto y tú has puesto tanto durante todos los meses. Si te sale, si tú has ido poniendo más de lo que te tocaba pagar, te devuelven dinero. Entonces, ¿te haces un cálculo de lo que tú deberías haber ganado más o menos? Con lo que tú has ganado, y con lo que has pagado, te haces el cálculo de lo que tú deberías haber pagado de impuesto al final de verdad. Y entonces, si has pagado más de la cuenta, te devuelven y si no, tienes que pagar más. Y si tú, o sea, lo entiendo, pero más o menos, no lo entiendo del todo. ¿El qué? Lo de la renta. Que si, si tú, o sea, si tú has pagado y te falta por pagar el que pone más, que si ya te han cogido el IRPF, pero, depende el numerito que tú te pongas. Y si yo compro muchas cosas en plan, me compro un coche, me compro tal, y eso también tiene impuestos, ¿ambíte que no pago más? Sí. ¿O no me pagan ellos por haberme yo comprado el coche y haber pagado el IVA? No. ¿O ese IVA no cuenta? No, el IVA ese no cuenta, el IVA ese lo consumes tú. Es decir, es una empresa. ¿La renta se hace para saber si tú has pagado el IRPF que deberías haber pagado? No, se hace para saber lo que tú tienes que pagar al final de año. Pero si eres un trabajador por cuenta ajena, es decir, si tienes una nómina, tu jefe, tu parte de IRPF te la paga mensualmente, te va pagando poquito a poco. Y al final del año, cuando tú haces tu declaración, ven si has pagado de más o de menos. Es que este número, este número trabaja en una empresa que yo lo podía cambiar. ¿Qué pasa? Que si yo lo pongo muy bajo, cobro más cada mes. No me interesa, me interesa tener este número más alto. Para que al final me devolvieran. Si no, a ver si me gasto el dinero y no... ¿Y si no le paga? ¿Y si no le paga? ¿Y si no le paga? Te viene y te pone un brutazo que te caga. Y te... te sacan el dinero de la cuenta. No te puedes escapar, no te puedes escapar. Bueno. Para cogerte el dinero, luego en lo que lo gastan ya es otra cosa.